... Sevilla aún más es el nombre que lleva la campaña a las elecciones municipales... ...el candidato a la reelección por el Partido Popular. Zoido ha presentado su programa esta mañana en un desayuno informativo... ...en el Club Antares y ha definido 20 objetivos y 3 medidas principales. ...que somos bastante conocidos, no somos nada imprevisibles, al contrario. Yo quiero, al decirles todo esto, al deciros todo esto, que vamos a seguir haciendo exactamente igual... ...los próximos años que todo aquello que hemos hecho bien desde el primer momento. Ordenar, sanear, austeridad y al mismo tiempo ser capaces de mantener... ...todos los servicios públicos básicos funcionando de manera. El alcalde ha vuelto a recordar la reducción de la deuda municipal en casi 300 millones de euros. También ha anunciado una línea fluvial de transporte sostenible... ...y hasta una ampliación del metrocentro si continuara gobernando, según dice... ...para rentabilizar la empresa de transporte público. Se trata de una propuesta que nació del gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida... ...con la que Zoido se mostró especialmente crítico, pero que hoy defiende... ...tras las parálisis que, asegura, sufre el proyecto del metro. Durante el desayuno del candidato por el Partido Popular se ha sometido a varias preguntas de los asistentes... ...y cuando ha llegado el momento de hablar de encuestas y de pactos, Zoido se ha mostrado tajante. No contempla pactar áreas de gobierno, pero sí está dispuesto a negociar sobre transparencia o austeridad. La jornada para los populares no ha acabado en Antares. El candidato ha sido sorprendido en el barrio de Heliopolis por un vecino... ...que asegura apoyar su proyecto para la ciudad. Se trata de un joven trabajador que ha cedido su hormigonera como imagen de campaña. Creo en él, me gusta cómo tiene Sevilla, me gusta cómo está mi barrio. Tengo por ahí un amigo que ha venido de Sevilla este de Alcosa, que también está contento... ...como está el barrio, no solo él, sino su gente. Y esto es una cosa altruista, porque creo en él, nada más. Lenin ya ha escuchado varios comentarios sobre su iniciativa, pero asegura no ser votante del PP. Únicamente confía en el gobierno de Juan Ignacio Zoido. A su juicio, el actual alcalde ha conseguido la ciudad y el barrio que él mismo haría.